Ahora sí, dime felino, ¿qué se sienta tener muchas pollitas en la palma de tu mano? No, pues imagínate que así se siente una experiencia inolvidable, aparte de que nos dan educación de cuidar a las aves. Si tú tienes un ave, no la descuides. Más aparte de que son seres vivos, ellos no hablan, se enferman como las personas, y pues hay que cuidar a las aves y las que están en peligro de la extinción, como hay águilas, ahorita nos acaban de comentar que hay águilas, hay tucanes, hay otro tipo de aves, así que vamos a cuidar, cuídate tú, cuídate a ti y cuídate el planeta.